Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer pollo con miel y ajonjolí. Los ingredientes son una pechuga de pollo cortada en cuadros pequeños, ajonjolí o sésamo al gusto, media taza de salsa de soya, dos cucharadas de panela rallada, dos dientes de ajo, dos cucharadas de miel, una cucharada de pimienta, una taza de agua, media taza de fécula de maíz o maicena, media taza de harina de trigo, un huevo, una cucharadita de sal y aceite. Vamos a batir el huevo. Agregamos la pimienta y batimos. Agregamos dos cucharadas de salsa de soya y batimos. Esta mezcla la vamos a agregar al pollo para marinar. Con las manos muy limpias vamos a mezclar todo muy bien. Esto lo vamos a reservar por 20 minutos. Vamos a picar los ajos. A una cucharada de fécula de maíz le vamos a agregar media taza de agua y mezclamos. Esto es para espesar una salsa que haremos más adelante. Y reservamos. Al resto de maicena le vamos a agregar harina de trigo y mezclamos muy bien. Y reservamos. A esta mezcla le vamos a poner el pollo ya sazonado. Y con las manos bien limpias vamos a mezclar muy bien todo. Esto lo vamos a hacer para que al fritar el pollo quede muy crujiente. Ponemos a calentar aceite y vamos a sofreír por 5 minutos el pollo. Como se van a pegar al momento de freír trata de separarlos lo más posible. Vamos a poner a calentar el aceite. Agregamos el ajo. Cuando esté dorado agregamos el agua. La miel. La salsa de soya. Agregamos la panela. Y si no tienes panela puedes usar azúcar morena. Mezclamos hasta disolver bien la panela. Agregamos la sal. Y la maicena disuelta en agua. Y vamos mezclando muy bien. Y agregamos el pollo frito. Vamos a mezclarlo muy bien con la salsa. Bajamos el fuego. Lo tapamos. Y lo dejamos conservar por 5 minutos antes de servir. Sírvelo. Y agrega ajonjolí como decoración. Disfrútalo. Si te gustó este video dale me gusta. Compártelo en las redes sociales. Y suscríbete a mi canal. Y agrega ajonjolí como decoración. 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 Y agrega ajonjolí como decoración.